Nosotros continuamos acompañando al gobernador en cada una de las celebraciones de las distintas localidades de la provincia. Hoy nos toca aquí en Fontana compartir este día con ellos y nosotros vamos a estar justamente entregando 15 títulos de propiedad de familias que habían recibido su vivienda hace 44 años. Son muchos más los títulos que tenemos en este momento en el instituto, por supuesto, para no entorpecer el desarrollo del acto, hacemos de manera simbólica esta entrega de 15 títulos y ya estamos planificando que en el mes de octubre o en el mes de noviembre vamos a hacer una actividad exclusivamente destinada a la entrega de la totalidad de títulos que tenemos en el organismo. ¿Aquí en Fontana hay viviendas en construcción? Aquí en Fontana hay obras que están paralizadas, nosotros hemos reiniciado la construcción de 6 viviendas, 3 de las cuales ya habíamos entregado con el gobernador hace prácticamente mes y medio o 2 meses atrás. Hay otras 3 que estamos a pocas semanas de terminar, vamos a ir trabajando de esa manera. El presupuesto que disponemos todavía es insuficiente para el problema que tenemos que abarcar, pero bueno, esta fue la manera que encontramos nosotros de comenzar a reiniciar estas obras que estaban paralizadas. Gracias a Dios nos tocó, después de 31 años. ¿31 años estuvo esperando? En febrero del 93 nos dieron la vivienda. ¿Y cómo es la vivienda, Agustín? Bastante amplia, la tuvieron que modificar ustedes. Sí, modifiqué un poco, pero tiene 9 metros de frente por 23 de largo, así que tuve dos hijas y me alcanzó para vivir bien, digamos. Hice unas ampliaciones, pero gracias a Dios salió todo bien, así que costó, pero bueno, como todo. Ya hace varios años, sí, lo estaba esperando hace varios años y hoy se dio. Larga la espera. No te parece. Y todos siempre estamos esperanzados. Y este título fue ya totalmente pagado hace ya, hace años. Y bueno. ¿Y veces anteriores había intentado, preguntó qué pasaba? Uf, varias veces hemos ido constantemente, pero entre promesas y promesas. En realidad ahora se dio y la felicidad que uno tiene, no sabe, que uno no se siente. Mi señora también vino, pero desde la emoción o lo que sea, ella no quiere salir ni cámara ni nada porque no se encuentra bien. Desde la emoción de recibir tu título, por fin, tan anhelado. ¿Dónde está su vivienda acá, Fontana? El asiento de 20 viviendas sería lo que es la municipalidad hacia atrás, cerca del complejo Kirchner, ese que es el Deportivo. Bien, ¿y esa zona ya está asfaltada? En la esquina está asfaltada. Ah, bien. Sí. No, pero se hacen arreglos, ¿verdad? De calle, ¿me entendés? Bueno, sobre todo donde pasa el colectivo, que es necesario, muy necesario para la gente que se mueva. Y sí, un barrio tranquilo, seguro, no, no he tenido quejas a ese respecto.